Amigos y amigas, los quiero invitar este 15 de septiembre a las 5 de la tarde a que juntos gritemos Viva México y celebremos un año más del Partido Acción Nacional. Habrá cientos de familias celebrando el orgullo de ser panista y el orgullo de ser mexicano. Habrá fuegos pirotécnicos, antojitos mexicanos, música, baile y por supuesto mucha identidad y mística panista. Los jóvenes de Acción Nacional estaremos muy presentes y en primera fila. Por allá los veo.